Y tenga ustedes la plena seguridad, señores dirigentes, de que nos esperan mejores días todavía para nuestro fútbol de lo que hayamos tenido. ¿Y por qué digo mejores días todavía? Bueno, pues, esta administración tiene la satisfacción, por decirlo así, de haber clasificado ya tres mundiales con la selección mayor, haber clasificado mundiales con la sub-17, con la sub-20, haber quedado campeón olímpico en la ciudad de Brasil, con el profesor Sisto Bisuete, y se vienen mejores días todavía para nuestro fútbol. Porque mientras estemos en la administración de la federación, no desmayaremos para apoyar el trabajo de nuestra selección de formativa. Y ya está la selección femenina trabajando también, ya viene la Copa América, ya estamos trabajando muchísimo en fútbol sala, etc. Varios campos tenemos nosotros, y lógicamente hay que invertir. No es un gasto, es una inversión. Y todo lo que es inversión para el bien de fuego ecuatoriano es bienvenido por nosotros. Gracias, muchas gracias profesor, gracias señor capitán, y ustedes sigan teniendo, como usted bien lo reconoció, todo el apoyo de la federación para que siga trabajando de forma positiva. Continúa, señor secretario, disculpen. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior. Segundo, comunicaciones de la Asociación Deportiva 9 de Octubre. Aprovecho el motivo de la misma, es para solicitar su intervención para que se le conceda el respectivo plazo a Barcelona Sporting Club para que cancele los valores ya vencidos a favor de la Asociación Deportiva 9 de Octubre. Hemos solicitado el pago del último dividendo del valor de 10 mil dólares que se venció con fecha 31 de julio del presente año. Solicito que por su intermedio se sirva a notificar a Barcelona dando el plazo correspondiente. Atentamente, ingeniero Bolívar Malta, presidente. Del señor Denis Quiñones. Solicito que se obliga al Club Nacional a cumplir el convenio de pago firmado en enero del 2014. Están vencidas las letras de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio con un total de 19 mil 188 dólares. Cada letra por 3.198. Atentamente, Denis Quiñones. Del Club Nacional. Agradecer a usted, señor presidente, se digne de autorizar y disponer a quien corresponda. Se proceda a notificar y dar el plazo correspondiente al Deportivo Cuenca. Para el pago de la segunda cuota vencida del 10 de agosto por valor de 5 mil dólares adeudados a nuestra institución por la transferencia temporal del señor Juan José Govea. Atentamente, ingeniero Nicolás Vega, gerente administrativo. De Javier Chila. Solicito a usted y al comité ejecutivo dar a conocer que mi persona con el Club Deportivo Quito se va a un convenio de mis haberes pendientes. Está caducado el mes de junio del 2014. Que tenían que cancelar la tercera cuota por 20 mil dólares. Esto pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. Javier Chila. De la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Solicito se registre el convenio de pago por valor de 26 mil 544 dólares que firmó entre nuestro asociado Eric Paul Minda y el Club Deportivo Nacional. Por el cual se adeudan los valores correspondientes al 31 de marzo, abril, mayo, junio y julio por mil 769 cada uno. Solicitamos que se otorgue al deudor el plazo de 30 días del Centro Deportivo Olvedo. Me permito solicitar a usted que por su digno intermedio se conceda el plazo de reglamentar al jugador José Ramón Aguirre. Por el pago de la cuota 1-2 por valor de 5 mil dólares de acuerdo al convenio firmado con nuestra institución. La letra se encuentra vencida el 7 de junio. El convenio se encuentra debidamente registrado en la federación. Atentamente, Ingeniero Jorge Guevara, gerente del Olmedo. El señor Edwin Fernando Takuri. Conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 del reglamento. Agradecerle silba conceder el plazo respectivo a fin de que el Club Deportivo Nacional cancele las cuotas vencidas del 31 de mayo, 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio. Cada una por valor de 1.004 dólares. Atentamente, Fernando Takuri Arias. De la Católica. Solicitamos el plazo respectivo para el pago de la obligación adquirida por el Club Deportivo Universitario de Porto Viejo. Vencida el 30 de junio por 5 mil dólares. Transferencia del señor Hugo Vélez. Atentamente, Rafael Arrea, director ejecutivo. El doctor Juan Fernando Almeida. Señores miembros del comité ejecutivo, Juan Fernando Almeida, en caridad de apoderado especial y procurador de Wilson Osvaldo Minda, conforme consta del poder especial firmado por mi comandante ante el cónsul del Ecuador en Los Ángeles, solicito que los señores miembros del comité ejecutivo que el Deportivo Quito se obligó al pago de la suma de 125 mil dólares hasta el día 24 de febrero del 2014, sin que hasta la presente fecha haya solucionado la obligación. Obligación está debidamente aceptada, que en caso de no pago solicita a la FEB el cumplimiento de dicho pago. En el artículo 227 del reglamento del comité ejecutivo, se establece que los clubes podrán recurrir ante el comité ejecutivo para cobrar los valores adeudados por otros. Los jugadores también accederán a este derecho para cobrar valores que les adeudarán los clubes. En tal virtud solicito a usted que se proceda de acuerdo a lo dispuesto en la norma transcrita para que los valores adeudados a mi mandante por parte del Deportivo Quito y se le confiere el plazo de 30 días para el pago correspondiente. Doctor Juan Fernando Almeida. A ver, señor secretario, ya cumplió, dice, ¿no? Sí, en febrero del 2014. Entonces, ¿ya se le dio plazo? No, primera vez. Del Manta Fútbol Club. De acuerdo a la reunión mantelida el lunes 11 de agosto en el directorio del Manta Fútbol Club, hacemos el requerimiento de que la letra emitida 3-7 por concepto de pago de derechos de televisión a favor del Manta, que se encontraba a la orden de la empresa La Fabril, por un valor de 65.454 con fecha de pago septiembre 5 por la cuota del mes de agosto, quede sin validez y se pague directamente al Manta debido al retraso de pago de las letras 1, 2, 7, pues las mismas no se cancelaron oportunamente. Por lo cual solicitamos el pago como se establece para el 15 de agosto directo al Manta Fútbol Club. Yo diría, señor presidente, que pase a asesoría jurídica para analizar porque el que ira y acepta, mejor dicho, una letra por sí no la puede cancelar. Tendría que cancelarlas y el atreedor. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría jurídica. Luis Carlos Sánchez y Fuentes, en calidad de jugador, solicito hacer el plazo reglamentario de 30 días para que el Deportivo Nacional me cancele el valor de 6.745 por la liquidación de los meses vencidos de enero, febrero, mayo, abril, mayo, junio del presente año. Atentamente, Luis Carlos Sánchez. Fuentes y Fuentes. 30. El club es por MLEG. Solicito a usted y por su bien intermedio al Comité Ejecutivo de Fútbol Profesional que el partido correspondiente a la tercera fecha de la segunda etapa del Campeonato Nacional a jugarse entre el Manta y el MLEG programado en calendario para el día domingo 17, se lo juegue el día miércoles 22 de octubre. Esta solicitud la realizamos para los que articula el artículo 230 del reglamento que en su inciso primero dice los clubes clasificados para intervenir en cualquiera de los campeonatos oficiales organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol recibirán todas las facilidades necesarias para su participación en ellos. Es el caso que por nuestra participación en el torneo Copa Total Sudamericana 2014 viajaremos a la República de Colombia el domingo 17 para jugar el partido frente al Club Itagüí el día martes 19 en la ciudad de Pereira. Perdón. Y además porque anterior a la fecha solicitada no existe fecha disponible ya que hay fechas del Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y cuatro fechas viva donde nuestra selección participará y no podemos contar con nuestros jugadores en caso de ser convocados a la misma. La propuesta es para octubre, el sur, el sur, del 21 al 28, se opina. ¿Está ocupada? ¿Por qué está ocupada del 21 al 28? ¿Qué lo ocupa? Porque podría ser que haya copa y tienes razón. Si es que avanza. Si se clasifica. Ah, por eso dice que avanza. Si se clasifica juega en la semana del 27. ¿Y que avanza el avance? Primero miércoles disponible deberíamos comer. Más amplio. Así es. Así es. O sea, el Comité de Estudio resuelve que sea el primer miércoles disponible. De acuerdo a lo que es el primer miércoles disponible. Porque si no clasifica. Nada. Del Independiente del Valle. La presente tiene por objeto solicitar, se autoriza a quien corresponda, se nos difiere el partido por la cuarta fecha de la segunda etapa ante el Club Liga de Quito. En calidad de local, para el siguiente miércoles disponible. Pedido que lo hacemos amparado en el artículo 230. Al tener nuestro club programado el partido por la primera ronda de Copa Sudamericana para el día jueves 21 de agosto entre Trujillanos e Independiente en la ciudad de Malera, Venezuela, se podrá solicitar jugar partido ante Liga de Quito el día lunes 25. Pero a su vez, el tener que efectuar el segundo partido de Copa Sudamericana el miércoles 27 en la ciudad de San Joaquín, no se podrá efectuar el partido por el campeonato ecuatoriano mencionado el lunes 25. Por lo tanto, solicitamos que dicho diferimiento hasta el siguiente miércoles disponible. El mismo que aún no lo podemos fijar en virtud de la posibilidad de acceder a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Atentamente, Santiago Morales. El procedente aprobado. Ambrado, valeo. ¿Habéis analizado la fecha de intervención del campeonato nacional de Copa Sudamericana? ¿Está muy de acuerdo? Para el 22 es la única que quede así. ¿Primer miércoles disponible? No, claro, da lo mismo. ¿El que hay? Oye, ¿cuándo se debe presentar? De AFNA. Conforme a la solicitud efectuada por las autoridades del Club Universidad Católica y atendiendo a la normativa contenida en el reglamento del Comité Ejecutivo, nos permitimos a nombre de la Asociación de AFNA respaldar y oficiar dicha solicitud a fin de que en virtud de participación de dicho club en la Copa Total Sudamericana se autorice el diferimiento de los partidos que debían jugarse por la continuación de la segunda etapa del Campeonato Nacional entre Deportivo Cuenca Católica, programado para el domingo 17, y el partido Católica Olmedo, programado para el domingo 24, a fin de que dichos encuentros se realicen en fechas miércoles en las cuales no exista programación del Campeonato Nacional ni de lamentada Copa Sudamericana. Atentamente, Galo Barreto, gerente de AFNA. De AFNA. El directorio de AFNA en sesión extraordinaria del viernes 8 de agosto conoció el informe del Tribunal Electoral conformado para organizar y llevar a cabo el proceso de elección del directorio del Club Sociedad Deportivo Quito, mediante el cual se notificó los resultados de las elecciones del directorio de dichos clubes que se llevaron a cabo el día viernes 8, ante lo cual resolvió lo siguiente. A. Aprobar el informe presentado por el Tribunal Electoral encargado de llevar a cabo las elecciones de la directiva del Club Deportivo Quito para el periodo agosto 14 de enero del 2017, constantes 21 hojas útiles y en tal medida hacer lo suyo. B. Remitir copia del informe presentado por el Tribunal Electoral a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, notificando el resultado del proceso eleccionario de la directiva del Club Deportivo Quito, por el cual se eligió a la lista encabezada por los señores Santiago Rivaneira, Troya y Jaime Espinosa Probaño como presidente y vicepresidente del club, respectivamente. Se da bien cumplimiento a la resolución del directorio de habla de fecha 28 de julio, que fuera puesta en conocimiento de la FEB del mismo día 28 de julio. De tal manera, señor presidente, opongo en su conocimiento este particular para los fines legales y reglamentarios consiguientes. Atentamente, doctor Patricio Miño, presidente de habla. Felicitaciones al nuevo directorio del Deportivo Quito, presidente de habla por Santiago de Veneira, a todos sus compañeros de la directiva, y deseándole toda clase y todo en su función. Señor secretario. El directorio del Deportivo Quito, señor presidente, quedaría de la siguiente manera. Presidente Santiago Rivaneira, Troya, vicepresidente Jaime Espinosa Probaño, gerente Marco Hermosa Fuentes, secretario Juan Pablo Ortiz, directores principales, José Guarderas, Juan Arboleda, Diego Pavón, César Pardo, Ronnie Horvat, y Sebastián López, perdón, y Rafael Borja Ponce. Suplentes, Esteban Viteri, Alan Sperber, Henry Corral, Nicole Ochoa, Fabián Seringer, Kinger, Nicolás Gross y Diego Carrera Hakkone. Presidente, atentamente, doctor José Callejo, secretario. Período desde agosto del 2014 hasta enero del 2017. Del general José Vinuesa, de la Comisión Permanente de Seguridad.